En los últimos seis meses, la Corporación Policial de San Francisco del Rincón ha sido blanco de agresiones que han dejado un saldo de al menos cuatro elementos caídos. A la fecha, en ninguna de las muertes de los dos hombres y dos mujeres se ha notificado la aprehensión o vinculación a proceso de los presuntos responsables de privar de la vida a los agentes, en actos ocurridos tanto como cuando se encontraban en servicio como en su día franco. Erika Aleida Barragán Sánchez, José Pedro González Casillas, Armando Olmos González y Diana Cecilia Zaragoza Espinosa son las víctimas de los homicidios cometidos en la Corporación Policial durante la gestión de Hugo César Romero Rodríguez, director general de Seguridad Ciudadana y de Alejandro Antonio Marún González, presidente municipal por el Partido Acción Nacional en San Francisco del Rincón. Quien revelará el seguimiento de las indagatorias de la Unidad Especializada en Investigación de Homicidios de la Región A es la propia Fiscalía General del Estado de Guanajuato, pero como no hay novedades, todo apunta a que sus muertes permanecen en total impunidad. Informo para Zona Franca Noticias, Jorge Hernández.